Erwin Blumenfeld nació en Berlín y aprendió fotografía de moda autodidacta. Sus trabajos fotográficos consistían en material contra los nazis y fotomontajes dotados de carácter experimental para lo que empleaba solarizaciones, combinaciones de negativos, escenificaciones y otros procedimientos que situaron su obra en el movimiento surrealista. En 1936 se trasladó a París donde comenzó a colaborar con Berlín, Vogue y Harper's Bazaar. En 1940 fue internado en un campo de concentración pero logró emigrar a Estados Unidos con su familia. En este país continuó con sus colaboraciones en las revistas incorporándose a Cosmopolitan, Look y Popular Photography alcanzando gran prestigio en el mundo de la fotografía de moda en la que aplicaba el experimentalismo propio del surrealismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!